sabe lo que está diciendo, sabe muy bien pero se nota de que lado está, verdad que si es obvio, que siempre ocurre, siempre en estos tiempos el papado, verdad que si, este, se va del lado del de la contra y entonces, por eso ocurren los holocaustos, por eso ocurren las expulsiones de los judíos, de los lugares, llámese Inquisición y entre otras cosas o sea que no debe de ser una sorpresa para nosotros, sino un claro que es así porque siempre ocurre amados, no es nada nuevo vamos a continuar con más música ya son las once y media verdad que si, once y veintinueve de la mañana por little boy ran away from home tried to make it on his own but there was something he couldn't understand why should a sweet young child so helpless and so mild why should he at home have to fight like a man and I say generation generation cry for the children who are hungry who are hurting who are ill one look one look into those trusting eyes and you will realize if you don't cry for them then who else will she was on last sweet sixteen hitched a ride to Abilene but there was something that she couldn't hide lived with parents she tried to know mom and dad they watched her grow but couldn't see that she was a woman inside and I say generation cry for the children who are hungry who are hurting who are ill one look into those trusting eyes and you will realize if you don't cry for them then who else will be in if you don't then who else who else will Gracias por ver el video. 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 Este eliminando todo lo que es la levadura. Entonces nada, también aproveche y almacene harina y aceite. Amado, muy necesario. Bueno, estoy mirando aquí porque dice aquí que el brote de coronavirus podría causar una escasez de matzah en Israel antes de la Pascua, informó el INN. Dice que la noticia llega aún en un momento en que muchos israelíes están cancelando sus diversos planes para las vacaciones de Pesach en el extranjero, incluidos los viajes a Tailandia e Italia. Como resultado, más israelíes se quedarán en Israel, lo que podría aumentar la demanda de matzah. Y hemos pedido todos los matzah para las vacaciones, todo. Dijo un minorista en el informante de INN. Dice aquí que el minorista explicó que sus pedidos se basan en un cálculo que tiene en cuenta dos factores, que nadie quiere comer comida kosher para la Pascua después de la Pascua. Y el hecho de que en cualquier momento durante las vacaciones al menos un 5 a 7 por ciento de la población estará fuera del país. El primer factor es que es la razón por la que toda la comida kosher para la Pascua se pide e incluso se fabrica en cantidades limitadas. Sin embargo, con más israelíes quedándose, el mercado de alimentos tendrá otros 3 a 4 por ciento de demanda que no podrá satisfacer. Eso es por la causa, amados, de que muchas personas salían en esos tiempos de feriados fuera del país, fuera de Israel. Entonces no necesitaban tanto, ¿verdad? Ahora, ahora no, por asuntos del coronavirus, nadie quiere salir, ¿verdad? Y nadie puede ir a esos sitios que están cerrados. Entonces, que también es otra cosa de pensar. ¿Para qué tú sales de Jerusalén o de Israel en tiempos de Hadmatzá? En tiempos de Pesaj. Porque ese no es el misbot, ¿verdad? De hacer la Pascua y eso. Y entonces, ¿para qué sales? A menos que vayas a hacer la Pascua en casa de familiar, ¿verdad? Pero, piense, amados. También esto está forzando a hacer el misbot. Porque, ¿qué es lo que está sucediendo con nosotros? No queremos hacer las cosas del Eterno. Por eso están llegando. Debemos de entender que, de una forma u otra, debemos de hacer la voluntad del Padre, amados. No es posible que estemos nosotros queriendo hacer lo que queramos. Principalmente el pueblo. El de la promesa. ¿Qué es lo que está sucediendo? Es por eso que va a acontecer Mateo 24 y revelaciones. Porque no queremos hacer nada de lo que el Padre exige. Estamos queriendo huir. Estamos peor que el quejonás. Amados. ¿Qué es lo que está sucediendo? Estoy mirando las noticias aquí y me está llegando eso a la mente. ¿Qué es lo que está pasando? La gente está tipo Deuteronomio 28.15 en adelante. Porque no quisimos hacer esas cosas. Vienen las maldiciones y eso es lo que está sucediendo. Bueno. Nada fácil. Vamos a continuar con Aviat Cohen. Aviat. Aquí cantando Aviat Cohen con esta. Música. Vamos a escucharlo. Como siempre en su teléfono. Bueno. Este es donde ustedes es radio.com. 11 y 39 de la mañana. J-E-S-U-S, yeah. He's the king's best. Y-N-S-A-T-O-A, this is how we do. J-E-S-U-S, yeah. He's the king's best. Y-N-S-A-T-O-A, this is how we do. This is how we do. I know you want to rock with the one they call God's on. Yeah. Yeah. But little do some know that Jesus is for everyone. He's for everyone. His real name is Yeshua, and he's the world's Messiah. The world's Messiah. So if you're down with the king, then baby, show them that you're on fire. Yeah. J-E-S-U-S, yeah. He's the king's best. Y-N-S-A-T-O-A, this is how we do. J-E-S-U-S, yeah. He's the king's best. Y-N-S-A-T-O-A, this is how we do. We're here praising God like we never praised before. It's part of stone for him because we love him. Yeah, for sure. Yeah, for sure. I've seen many other fakers who think that they're the one. Yeah, the one. But there's only one got it on his side. It's sitting the sun. Yeah. Come on. J-E-S-U-S, yeah. He's the king's best. Y-N-S-A-T-O-A, this is how we do. J-E-S-U-S, yeah. He's the king's best. Y-N-S-A-T-O-A, this is how we do. All my people in the house got to pray for those alone, all alone. Who don't know their only savior, but they're still here singing the song. Just like you, I would have lost that one day. I found the truth, yeah. I said, God, won't you just please show me the truth. And he sent me J-E-S-U-S. J-E-S-U-S, yeah. He's the king of best. Y-N-S-A-T-O-A, this is how we do. J-E-S-U-S, yeah. He's the king of best. Y-N-S-A-T-O-A, this is how we do. J-E-S-U-S, yeah. He's the king of best. Y-N-S-A-T-O-A, this is how we do. J-E-S-U-S, yeah. He's the king of best. Y-N-S-A-T-O-A, this is how we do. J-E-S-U-S, yeah. He's the king of best. Y-N-S-A-T-O-A, this is how we do. J-E-S-U-S, yeah. He's the king of best. Y-N-S-A-T-O-A, this is how we do. J-E-S-U-S, yeah. He's the king of best. Y-N-S-A-T-O-A, this is how we do. J-E-S-U-S, yeah. He's the king of best. Y-N-S-A-T-O-A, this is how we do. This is how we do. Come on. Save your people, save your people, O Lord, from their sin. Save your people, save your people, O Lord, from their sin. And take from us every other God, O Lord, change our hearts. And take from us every other God, O Lord, change our hearts. Keep your people, keep your people, O Lord, keep us safe. Keep your people, keep your people, O Lord, keep us safe. Deliver us from the hands of our enemies, O Lord, lift us up. Deliver us from the hands of our enemies, O Lord, lift us up. Show your people, show your people, O Lord, show your face. Show your people, show your people, O Lord, show your face. Reveal to us the beauty of your servant, O Lord, make him known. Reveal to us the beauty of your servant, O Lord, make him known. Heal your people, heal your people, O Lord, with your love. And pour on us the oil of your anointing, O Lord, make us whole. And pour on us the oil of your anointing, O Lord, make us whole. Love your people, love your people, love your people, O Lord, as a bride. Love your people, love your people, O Lord, as a bride. And cover us with pure white garments, O Lord, for yourself. And cover us with pure white garments, O Lord, for yourself. Save your people, heal your people. Love us, O Lord, love us, O Lord, love your people, O Lord. Save your people, love your people, O Lord, love your people. Amén. 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 Y eso fue Barry and Batia Seagull con Odula Adonai. Ya se sabe, Odula Adonai es una canción clásica, ¿verdad que sí, judía? Bueno, vamos a continuar con más por W13Radio.com Tu alternativa Mi nombre es Joshua Lara Y como siempre estoy con ustedes aquí En los estudios W13Radio de 11 a 7 de la noche Ya se sabe para que estés alerta También esta noche Senderos Antiguos con el Rabino Eduardo De 8 a 10 de la noche Así que no te vayas Quédate con nosotros para que disfrutes más Recuerda que la música es 24 horas ¿Qué tal estuvo después del Shabbat? La hora del fuego ardiente Excelente, ¿verdad que sí? Como siempre El DJ Ben Gis aquí con nosotros En los estudios de W13Radio Trayendo música buena ¿Verdad? Después del Shabbat Iniciando así la transmisión Desde el primer día de la semana Recuerda que el primer día de la semana Arranca después que termina el Shabbat A oscurecer en el Shabbat Y ahí comienza el primer día El Shabbat es el séptimo día Y luego el octavo es que Un nuevo comienzo El primer día de la semana Es así como bíblicamente se comienza Y ya se sabe que DJ Ben Gis abriendo la semana Con buena música También en el segundo día de la semana ¿Verdad? El domingo en la noche También vuelve DJ Ben Gis Con más a las 7 De 7 a 8 de la noche Así que Usted manténgase al tanto De toda la programación que tenemos aquí Por WTCradio.com Tu alternativa Por WTCradio.com There was a time when I knew your voice It was as real as a dollar bill There was a time when I knew your way It was something I could just feel There was a time when I knew your word And it was always on my list There was a time when I knew your will How could I ever forget But I fell on my thoughts But I fell on my thoughts I got caught in the weeds I fell on my thoughts Now the world is choking me There was a time when I showed your love I would even go out of my way There was a time when I loved my neighbor In a Samaritan kind of way There was a time when I wanted to give Would never have thought to take There was a time when learning to live And dying to my selfish ways But I fell on my thoughts I got caught in the weeds I fell on my thoughts Now the world is choking me Where did my thirst all go Show me the path of return The things that I used to know I find that I need to be loved I find that I need to be loved There was a time when seeking your face Was something I wanted to do And there was a time when all of my time Was spent getting closer to you But I fell on my thoughts I got caught in the weeds I fell on my thoughts And the world is choking me Since I fell on my thoughts And I need you desperately Cause I fell on my thoughts Oh Lord, want to rescue me From my thoughts Rescue me Rescue me Cause I fell on my thoughts I fell on my thoughts And I need you down to receive I fell on my thoughts And I fell on my thoughts I fell on my thoughts ¡Gracias! 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 Con Thorns y eso es de Ted Pierce Bueno usted puede adquirir Toda esta producción de Ted Pierce Este y las demás Muchas que hay incluso nuevas De Ted Pierce porque se sabe que Big Matusa lo fue antes de Estar el este De el este hacer verdad Este la ya dependiente Como Ted Pierce aunque siempre fue Este pero ya se sabe Que eso fue de los tiempos Del rock te va a la red Social verdad que si y en En Ted Pierce este ministry Usted puede encontrar Todo eso en Ted Pierce ministry Punto com ya se sabe Excelente música vamos a Continuar con más y ya es mediodía Amén esa fue Una braja para los alimentos Así que buen provecho mi gente Y nada continuemos con aquí Con más música por W3 Radio punto com en breve vamos a venir Con noticias así que no te vayas Y buen provecho quédate con nosotros Misha Getz aquí con Ani Ledodi por W3 Radio punto com As I draw nearer to you And I come closer to your heart And I come closer to your heart I can hear a whisper from you And I know that we'll never be apart And I know that we'll never be apart I'm my beloved and he is mine I'm my beloved and he is mine I'll be yours till the end of time And I know that we'll never be apart You have drawn me closer to you You have drawn me closer to you You have set me as a seal upon your heart Oh, you will wake me as a seal upon your heart Oh, you will wake me to run after you You have drawn me as a seal upon your heart You have drawn me as a seal upon your heart You have drawn me as a seal upon your heart But don't believe And I'll be yours till the end of time How beautiful you are to me My Father sings, my Father sings How lovely are your eyes to me My Lover sings, my Lover sings How wonderful you are to me My Father sings, my Father sings How much I want you all for me My Lover sings, my Lover sings I'm my beloved and he is mine And I will be yours till the end of time I am yours and you are mine I am yours and you are mine I am yours and you are mine Amados, ya se sabe Buen provecho 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video